Hola, soy Kuber, hoy vamos a hacer una comparación de los dos mejores 5x5 que hay, así que vamos al video. Bueno, vamos a comparar ahora sí los 5x5, los dos mejores 5x5 que hay, así que empezamos con el Valk 5, que sea sticker, que sea sticker, que sea sticker, va a ser negros. Ya, a ver, la caja es la misma que el 2x2, así que, con primeras impresiones, primera vez que pruebo un Valk 5, el giro es muy bueno, tal vez se eleva la base primaria que tiene el plástico interno, aunque las piensas externas sí son totalmente negras, así se ve mejor. Eh, ya a ver, el giro es rápido, es suave, los imanes no son tan débiles, pero tampoco demasiado fuertes, así que, están muy bien, es estable, no siento, aún no siento que me vaya a popear, aunque, no creo. A ver, el corte esquinas lo hace sin problema, y que es uno de los mejores 5x5, como he dicho. Corte inverso, bueno, por la cantidad de piezas es normal que se trabe un poco, igual nunca se va a usar un corte tan extrema. A ver, vamos a mezclarlo así, no más. No hago la mezcla porque me va a tomar demasiado tiempo. Se siente suave, parece que viene bien lubricado, rápido. No hay demasiados bloqueos, más que los que se efectúan por mi falta de práctica. Veamos un pequeño, una pequeña armada, para ver qué tal está. Tampoco estoy bueno en 5x5, así que, esto tal vez demora un poco. ¿Entendés? Tampoco estoy bueno en 5x5, así que, esto tal vez demora un poco más fácil. Es 1.54, antes hacía 1.30, así que, no es culpa del cubo por si acaso. Bueno, según mis impresiones, es demasiado bueno y tengo que practicar más. Y pasemos al Moyu, que es el Aocham BWRM, también en base negra. En cuanto al peso, me parece que pesan lo mismo, o muy cercano al peso. Los colores, los colores también me parece que son muy parecidos, el giro. Bueno, aquí podemos ver que el plástico es negro igual en todas las piezas. Los imanes, se sienten un poquito más débiles, pero se puede girar fácilmente también. Viene más lubricado que el Kiji, me parece que el Kiji, me parece que el Valk. Corte de esquinas, igual, también sobrepasa la línea con líneas sin problemas. Corte inverso, por la cantidad de piezas, igual no se puede hacer un corte tan brutal, pero se puede amar perfectamente. Viene un poco más ajustado que el Kiji, me parece, por lo que se me dificulta el comienzo. Pero imagino que con un buen setting se puede arreglar todos los pequeños problemas que tal vez uno le pueda encontrar. Sí, se siente lubricado. Eh, otra pequeña armada, a ver. Bueno, otra pequeña armada. Si no. ¡Gracias! 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 No, 1.36 Me fue mejor que con el Valve Así que Tal vez sea porque ya hice una solve de prueba y calenté con el anterior Pero me gusta más No sé si sea por lo que soy más fan de Moju Porque en 3x3 me va mejor con eso Pero Me gusta mucho más que el Kiyi En fin Eso ha sido todo por el video de ahora ¡Gracias! 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 En las cajas de los cubos vienen Estas pequeñas cajitas Que en el Valk viene su pañuelo para Limpiar el cubo Tarjetas de este men Más tarjetas El Valk 5 Everywhere Y En el Moju viene Su desarmador Imanes Tutorial Y Tarjeta que viene ¡Oh! El Divida Chévere Bueno, esos son los accesorios con los que vienen cada cubo Así que Ahora sí ¡Bye! Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que le den like Que compartan Y que activen la campanita Y nos vemos en el siguiente video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!